Nel Sin, dale volumen a esto. Nel Fleo, J. Álvarez, el dueño del sistema. AKA The Real Deal. Red, red, reddy, yo creo que tengo una fucking glass. Red, red, reddy, yo creo que no son los que son. ¿Pues eso qué hacer yo? Los que son andamos ready, yo enviando una fucking glass. Lo mío es mío, no se lo debo a ningún cabrón. Ustedes roncan de calle, pero sé que no son. Ni la mitad de lo que hablan en su tema. Tuve que cambiarle el sistema. Va a ponerte en órbita, hipócrita, eres tremendo. Personaje, vas a ver cómo no plástica, diseña lo que es bandida. Todo lo que uno se da que es invertir un peso. Te jodido, comerte unos años y bregar con eso. Mientras mi esquina se mantiene, yo como el lapo y la libreta. Y convierto mi letra en billetes de sienes. ¿Quiénes? Conpiran en mi contra, van a ser víctimas de la masacre por mi corte. ¿Quiénes son los que son? Los que son andamos ready, yo enviando una fucking glass. ¿Quiénes son los que son? Los que son andamos ready, ready. Yo estoy enviando una fucking glass. Ey, estoy puerto pa' lo mío. Dime con qué es tu punta. Tengo lo necesario pa' parar todas tus ventas. Yo tengo que ser. No estoy hablando mierda. Cogíte un poco spam y tú el billete de los noventas. No lo tienes que andar pidiendo pa' fumarte. Tengo un viaje en lucha y usted no sabe que es multiplicar. No me explico dito. Papi, yo soy un bien en esto. Si no cae todo como de hambre, yo no vivo de esto. La calle misma es un criminal. Ey, en el área me conocen con la cabocet. En eso suben las voces y yo cierro con el broche. Yo estoy enviando una fucking glass. ¿Quiénes son los que son? Lo que son andamos ready, ready. Yo estoy enviando una fucking glass. Ray, Ray, Ray. Ya voy a sigue enviando una fucking glass. Ray, Ray, Ray. Ej, ya voy a seguir. ¿Quiénes son los que son? Ray, Ray, Ray. Ey, ay. Y una fucking glass. Ray, Ray, Barry. ¿Quiénes son los que son? J. Alvarez, el dueño del sistema, Flow Music. ¿Quiénes son los que son? ¿Tú eso qué hacerío? Los que son los Dammogreddy, Jambiando una fucking rap. No entiendo, Montana ya produce el Neoflow. Elio Armado de Oz, Fabio Tiggi va a estar muy fuerte, este es el Dream Team. Depende de la Vuela película Gracias por ver el video